Siempre extasiado caminando por el mundo Ando por el barrio con el humo me fundo Tiro placa lo contrario para mi son intrusos Corren a esconderse cuando el cuerno yo puso Abuso de las armas y también de las drogas La esquina se prende cuando cae la chota Plomasos al aire y todos se alborotan Adicto a la adrenalina andamos quemando roca Respeto a la virgen, adiós y a la muerte Le prendo su vela porque me protege Peines de tambor por si el barrio se prende Perchera llena de balas cargamos siempre Cuidando el barrio no importa morir Vienes por problemas con suerte podrás salir La muerte de la mano siempre mandando aquí Estamos pesados pues nos gusta delinquir La vida es una, el tiempo y la fecha Armas arriba y la muerte acecha La clica en el barrio, el fuerte la gobierna Droga, dinero, ese es la cosecha La vida es una, el tiempo y la fecha Armas arriba y la muerte acecha No confiese en nadie ni en las apariencias A donde vaya llega la sentencia Represento la clica entre mis callejones Ando bien activo, nevado los flones Con radio de frecuencia cargamos los camiones Sobornos pa' la ley con nuestras adicciones Los agricultores cuidando la cosecha Toneladas en camino abriendo la brecha Chapulines en los puntos distribuyendo merga Y los enemigos ya tienen contada la fecha Si se meten en terreno, aquí los atizamos En tierra caliente siempre patrullamos Merga en la cajuela, los R en la mano En el pecho el rosario y los video blindados Cargamos la pipa con líquido volátil Colones vigilando, equipo versátil La muerte te alcanza, la vida es muy plágil Quieren llegar arriba como si fuera fácil La vida es una, el tiempo y la fecha Armas arriba y la muerte acecha La clica en el barrio, el fuerte la gobierna Droga, dinero, esa es la cosecha La vida es una, el tiempo y la fecha Armas arriba, la muerte acecha No confies en nadie, ni en las apariencias A donde vaya llega la sentencia Yo, escaro, narcotráfico El que vive confiado, muere traicionado Oh, oh 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 Gracias por ver el video.